Gracias por ver el video Gracias por ver el video Arrepentido y reconozco que lo que hice estuvo bien mal Acuérdate, nunca usted haga lo que no le gusta que le hagan a usted Y con estas palabras contigo terminé Arrepentido y reconozco que lo que hice estuvo bien mal Fácil pedir perdón después de lo hecho que mal Fácil es despreciar después de un daño pasar Acuérdate, nunca usted haga lo que no le gusta que le hagan a usted No te importa mi historia, te eché a perder ¡Pablo y Regiel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!